En el último bloque de tardes positivas y sigo recibiendo los reclamos por los alfajores. Se va sumando la gente, eh. Dentro de poco va a venir el gerente general del canal también a reclamarme los alfajores. Bueno, les recuerdo, estamos en vivo, pero si quieren volver a ver este programa, ¿cuándo lo pueden volver a ver? Si quieren volver, mañana martes de 4 a 5 de la tarde y el domingo en la hora del almuerzo familiar de 12 a 1 del mediodía, pueden volver a ver este programa. Además, también podés hacerlo a través de nuestras vías de comunicación, mensajitos a través de arroba telecreativa que es nuestro Twitter. Si querés volver a ver nuestro programa, este o cualquiera que te haya gustado mucho, te metes en la página del canal www.telecreativa.com y si no, a través de nuestro Facebook Telecreativa Canal. Ahí te haces amiguito y te enterás de todo lo que está pasando en Telecreativa. Ahora, como ellas, como ellas que las tengo acá al lado, muy bienvenidas, chicas. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenidas. Miren qué hermosas que están. Por favor, hagan un paneo estas chicas, unas diosas totales, la producción que tienen ahí encima. Silvia, contanos un poquito qué es lo que nos trajiste hoy. Bueno, vengo con un grupo de chicas que son, es de un grupo feril, han venido a competir. La semana pasada estuvieron en Córdoba, sacaron muy buenos premios, primer puesto. Te trajeron alfajores. Mira, vino el gerente también. Uy, sonés, sonés. Sí, sí, viene a buscar los alfajores. Viste, sabía. Así que muy contentas, trajimos muchos trofeos, muchos grupos, por suerte, que han competido. ¿Y dónde tienen el estudio ustedes? Es el Bursaco, en Joaquín B. González, 25-29. ¿Y qué actividades tienen ahí? ¿Solo árabe o hay otras actividades, otras danzas? No, es para distintas edades. Hay a partir de tres años de edad. Comienzan con iniciación en la danza, después tenemos danza clásica, árabe, jazz. Hay reggaetón también, gimnasia. Ah, a full. Para seguir la línea que veníamos hoy en el programa, hay que ponerse las pilas y empezar a hacer alguna actividad. Seguro. Y este grupito de muchachas que trajiste hoy, ¿cuánto hace que bailan con vos? Y hace un tiempo, están más o menos hace tres años, casi todo. ¿Y vos tu estudio hace cuánto que lo tenés? 25 años. Ah, pero un aplauso, por favor. Hay que mantenerse en el tiempo con toda la competencia que hay hoy en día, que cualquiera se abra un instituto y se pone a dar clases, ¿eh? La verdad que sí, pero no, no, por suerte. Inclusive las chicas se reciben en el instituto y pueden dar clases. Ah, mirá que genial. Es una salida laboral también. Bueno, las vamos a presentar. Mirá, yo te voy a robar el micrófono un minutito y las vamos a presentar una por una. ¿Nombre? Florencia. ¿Edad? 20 años. ¿Y cuánto hace que bailás? Hace cuatro años. Ah, mirá, están por canchera. Me encanta la producción esta. ¿Nombre? Maile. ¿Cuántos años? 18. ¿Y también cuánto hace que bailás? Hace cuatro años también. ¿Miren lo que son los maquillajes ya que están haciendo? Es impresionante. Miren acá al camarógrafo, así salen preciosos en casa. ¿Nombre? Micaela. ¿Edad? 15. 15. ¿Y cuánto hace que bailás? Hace cuatro años también. También, o sea que vamos a ver un show importante, son alumnas cancheras. Tatiana. ¿Cuántos años? 19. La pensó, ¿eh? La pensó. Son los reales, no me estás mintiendo, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cuánto hace que bailás? Cuatro años. Acá dicen que se está sacando años, dicen que mala la productora. Por acá. Belén. Mirá ya, si te ven linda en casa, vamos a poner acá. ¿Cuántos años? 16. ¿Y cuánto hace que bailás? Cuatro años también. También. O sea que Silvia te trajiste, me paso por acá, perdón, perdón, perdón. ¿Te trajiste a tus alumnas, digamos, más avanzaditas? No, hay alumnas que estudian, se reciben y después siguen perfeccionándose. Y nos vas a volver a traer otro grupo, ¿no? Voy a traer otro grupo, sí, seguramente. Le vamos a mandar un beso a todos los alumnos de Silvia. Un beso para todas que seguramente van a estar mirando el programa, estarán todos muy contentas y esperando ver a las chicas como representantes del estudio. Bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas venido, que te hayas conectado con nosotros a través del Facebook, que hayas traído a tus alumnas. Esperamos nuevas alumnas cuando quieras. Cómo no. Así que, bueno, muchísimas gracias. Ahora las vamos a ver bailar. A ustedes les digo en casa, no se olviden. ¿Querés volver a ver este programa porque te gustó muchísimo? Tenés nuestra página www.telecreativa.com. Si no, a través de nuestro Facebook, Tele Creativa Canal, y mensajitos a través de nuestro Twitter, arroba Tele Creativa. Si te gusta este programa, lo querés volver a ver. También mañana podés hacerlo a través de la pantalla de Tele Creativa de 16 a 17 horas o el domingo de 12 a 13 horas. Chicas, ¿nos vamos corriendo a nosotras? Vamos a dejar que ellas bailen. Ahí estamos. Listo. Música para las chicas. Nosotros nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes en vivo a las 4 de la tarde. Chau a todos. 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 ¡Gracias!